¿Qué onda mucha? En este video te contaremos el próximo encuentro, entre Santa Lucía FC, versus, la Nueva Concepción. Así que comencemos. En la jornada 6, apertura 2021, de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Nos trae uno de los encuentros más esperado. Se viene un gran partidazo. El Club Santa Lucía Cozumalguapa enfrentará al Deportivo de la Nueva Concepción, en el Estadio Municipal de Santa Lucía Cozumalguapa. En esta ocasión, el cuadro de Santa Lucía será el equipo local. Aquí te contamos la fecha y hora en que se jugará el partido, y en donde lo puedes ver. El encuentro. Se jugará este miércoles, 25 de agosto, de 2021, a partir de la cuna PM, hora Guatemala. Será transmitido por, Claro Sports. Lo podrás disfrutar en sus distintas plataformas. También puedes ver el relato minuto a minuto, en la página de Fútbol Chapin. El link te dejaré en la descripción del video. Datos importantes. En el último encuentro de Santa Lucía, ante Solola, ambos equipos no pudieron anotar un solo gol. Quedaron con el marcador de, 0 a 0. En el Estadio Xamá, de la jornada 5, apertura 2021. Mientras tanto, la nueva Concepción se quedó con la victoria en casa, ante Guastatoya, con un marcador de 1 a 0. En el Estadio Municipal José Luis Ibarra, de la jornada 5, apertura 2021. Después de la jornada 5, Santa Lucía Cozumalguapa, sumó un punto más, después del empate como visitante, que hace llegar a los 9 puntos, en la tabla de posiciones. La nueva Concepción, sumó 3 puntos más, después de la victoria en casa, que hace llegar a los 7 puntos, en la tabla de posiciones. Así que, no te olvides de suscribirte, activa la campanita, y deja tu like. Nos vemos en el siguiente video.